Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Corazón por Celaya? Hoy estamos transmitiendo en un escenario diferente, es lo primero que tengo que resaltar. Estamos en las instalaciones de InfoCol, hoy trajimos dos talleres, dos charlas en materia de salud, de prevención, para atender la cuestión principalmente enfocada de la salud reproductiva a las mujeres. Pero como no es un tema exclusivo, pues obviamente tuvimos la grata presencia de compañeros que forman parte de los cuerpos policiales principalmente y que acudieron gracias al esfuerzo del Club Rotario y a la idea del Club Rotario de generar estas pláticas que se han venido desarrollando ya desde hace más de un mes aproximadamente y que estamos ayudándoles a la difusión. Así es que desde aquí mi reconocimiento al Club Rotario de Celaya, sobre todo al doctor Oscar Sánchez y a todo el grupo Rotario, a su presidente Zavala, que están impulsando precisamente la salud de la mujer en el área de la prevención y que hoy podemos estar aquí compartiéndolo con los integrantes de las fuerzas de seguridad del municipio. Pero el tema que más quiero tratar con ustedes es para dar claridad. Para dar claridad, insisto, a nuestro actuar en el pleno del ayuntamiento. Hace unos días votamos y tomamos, discutimos, por lo menos en alguna participación que se tuvo de algunos integrantes, acerca de la venta de terrenos de reserva territorial propiedad del municipio. Es decir, propiedad de ustedes para beneficio de nosotros, para instalar áreas de nuestros niños, para buscar áreas recreativas o tener simplemente una reserva para generar posibles oficinas. Estas fueron vendidas, dos inmuebles que se encuentran aquí, en la reserva territorial y que a consideración de los valores que se asignaron, uno, resultan ofertas muy pobres y dos, se actúa al margen de la ley. La ley es puntual, tanto nuestra ley orgánica como el reglamento de bienes inmuebles e inmuebles del municipio, donde sobre todo en materia de bienes inmuebles, como son los terrenos, debe de hacerse por medio de subasta pública. ¿Con qué objeto? Uno, permitir a la mayor cantidad de postores que puedan acudir, es decir, que muchas personas puedan acceder. Si bien hay un derecho del tanto para los colindantes, pero el darle difusión a la venta de un terreno, que para algunos pudiera considerarse privilegiado su ubicación, pues obviamente permite generar una plusvalía y obtener el mayor recurso económico posible. Aclarando que no es nuestra función vender terrenos, nosotros estamos aquí como gobierno para dar solución a la problemática social y que nuestra reserva territorial debe de estar estratégicamente determinada en el plan de desarrollo territorial para, de por qué esos terrenos eran importantes para nosotros. Hoy veo con tristeza que la discusión solamente se dio de un lado, que la aportación de ideas solamente se dio de un lado, mediante la postulación de alternativas y sobre todo de observaciones legales de por qué no debíamos de hacerlo. A capricho de obras que no están planeadas, que no son en nuestro municipio y que vamos a sacar dinero de los y las celayenses para mandarlo a obras que ni siquiera están dentro de nuestro territorio o que no nos beneficiarán de manera directa. Yo creo que hace falta mucho estudio y mucha participación. Es necesaria una alternancia y hoy les pido que se mantengan informados del acontecer del municipio, que escuchen y formen parte de las decisiones y que cuando nos vean como sus representantes en las calles o acuden a la presidencia, nos cuestionen, porque nosotros estamos aquí para entregarles cuentas a ustedes de corazón porceláneo. Gracias. Gracias. Gracias.